Música 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 Ah no mamis no tengo team Ah no si 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 tengo Vamos 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 OYE Escare de esa Escare de esa Me voy a suicida Música 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 A ver A ver pinche madre Eh mi hermano esta grabando Pues 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 que se cae Porque porque el pinche madre Aquí en el video soy yo Osea whats ever whats 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 Mi team que se llama Tibis Tibis osea el Mejor osea osea el mejor team El mejor team Stevie Stevie Ojo spoiler spoiler Porque Todo se derrubo Música Música El mejor team El mejor team Orale Orale El mejor team El mejor team que no me muevo A ver a ver Aquí lo hacemos Lo hacemos yo Todo lo demás me la pelan Mi team y yo Como todos unos cracks Porque 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 somos cracks mi team y yo Y Y pues si no Como pueden ver Este Los cracks Los cracks no se rinden ¿Por qué? Porque somos cracks Y 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 Vamos a cortar Vamos a cortar madera Cortar madera Osea Osea Ha sido mas estupido 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 Osea No se porque hablo como retrasado A veces Osea Y Y Y Y Y Y Y No me vaya a caer No me vaya a caer No me vaya a caer Vamos Muy bien Muy bien Vamos a quitar este porque Yo se que podemos saltar Vale Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Dale Dale